Florida Farfán lleva 28 años buscando a su hija Yesenia Chacón Farfán, quien desapareció luego de salir de su colegio en Bogotá. Desde que se llevaron a mi pequeña, mi vida se ha convertido en, como le digo, un viacruces. Tengo que luchar por saber de ella, he recorrido a muchos sitios, me han llamado, me amenazaron, me dijeron que viaja a HP, dejar de estar en Papá de Orlando toda la ciudad, si no quería que fueran y me quemaban la casa. Desde ese 20 de febrero de 1996, Florinda ha hecho hasta lo imposible para dar con el rastro de su hija. He recurrido a mentalistas, palapsicólogos, claravidentes, todo lo ha habido por haber en esta vida, con tal de saber de mi hija, pero hasta el momento nada ha sido posible. Florinda es una de las mujeres buscadoras que contó con el apoyo de la Fundación Nidia Erika Bautista, en cabeza de Janet Bautista, quien el pasado jueves, en un acto de reconocimiento y dignificación, fue incluida junto con su familia en el registro único de víctimas por la desaparición forzada y el homicidio de Nidia Erika Bautista, exmilitante del M-19. Han sido 37 años de impunidad, la semana pasada la JEP escuchó a un suboficial del ejército contar todas las atrocidades que sufrió Nidia Erika en su cautiverio, pero también quienes han sido los autores materiales, entre ellos varios generales y muchos suboficiales y oficiales que fueron autores de la desaparición, la tortura, la violencia sexual y el homicidio de Nidia Erika Bautista. Ese acto de reconocimiento a las mujeres buscadoras estaba en mora. Una dignificación de una tarea gigante que han hecho las mujeres buscadoras por todo el país, en algo que es un crimen atroz, la desaparición forzada, que en el pasado le negaban a las mujeres buscadoras ese derecho, no se veía como legítimo, eran estigmatizadas. Una mujer buscadora siempre está recorriendo esta geografía del dolor, porque le dicen, vimos a tu hijo en Valledupar, llega a Valledupar, no, no era, pero también le dicen, mira, búscalo en Caquetá y sale para el Caquetá. Pero ese motivo de lucha de las madres buscadoras se transforma en amenazas de quienes no quieren que se sepa la verdad, por eso piden un encuentro con el presidente Petro. Siguen vigentes porque el aparato de inteligencia militar no se ha desarticulado y sigue sobre la familia Bautista, sigue sobre la fundación Lidia Erika Bautista y eso no es aceptable, ni en este gobierno, ni bajo una democracia. Por eso le pedimos al presidente Petro que nos reciba en la casa de Nariño, como nos merecemos las mujeres buscadoras, para que de sus propios labios le dé órdenes a la inteligencia militar de que no nos siga persiguiendo, que no nos siga estigmatizando. La tarea de lucha de las mujeres buscadoras es legítima, muchas de ellas murieron sin ser reconocidas, pero con una nueva ley esperan ser cobijadas por el Estado luego de haber sufrido uno de los peores delitos, la desaparición forzada. Esto es Noticias Uno, la red independiente. Noticias Uno